bienvenidos a ap vídeos conoce curiosidades de los animales conoce el top 10 de aves que pueden volar a más altura top 10 cigüeña blanca llega a alcanzar los 4.800 metros top 9 aguja colipinta llega a alcanzar los 6.000 metros 8 anade azulón llega a alcanzar los 6.400 metros 7 cóndor andino llega a alcanzar los 6.500 metros 6 quebrantahuesos llega a alcanzar los 7.300 metros 5 chova piquigualda llega a alcanzar los 8.000 metros 4 cisne cantor llega a alcanzar los 8.200 metros 3 ansar indio llega a alcanzar los 8.800 metros 2 grulla común llega a alcanzar los 10.000 metros top 1 buitre moteado llega a alcanzar los 11.300 metros 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 9 9 10